Lo primero es fijar una fecha. Puede ser sencillo para algunas parejas, como para otros no. Y es diferente casarse en un año par que en un año impar. Entonces, en un año par, complicado. Nosotros les damos días y meses en los que los chicos pueden tener más cosas a un mejor precio. Por el mes, porque es 21 de septiembre, porque es 14 de septiembre, las flores se mantienen altas. Y ya empiezan a bajar en octubre, noviembre y diciembre. Por eso es diciembre tan solicitado. Yo siempre les digo a las novias, la boda va a suceder como tiene que suceder, como está destinado a ser. Solo disfrútenlo. Todo el Valle Alto, las bodas son de día y debe terminar lo más temprano posible. La cena es a las 4 de la tarde. Nuestros días del peatón no se transita movilidades. Cuando son casos fortuitos, nosotros tenemos esta garantía de ayudar a la pareja y hacer un cambio de fecha. Los años de experiencia que tenemos nos ha enseñado a que todas las fechas son importantes para un específico par de novios. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos de Bodas. Hoy tenemos una invitada muy especial, Gretel. ¿Cómo estás, Gretel? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Gretel, contanos un poco más de ti, por favor. ¿A qué te dedicas y de qué tema vamos a hablar hoy? Bueno, soy Gretel Zapata, Wedding Planner, certificada a nivel internacional de la empresa Bellissime Eventos. Entonces, nuestro rubro es eso, el hacer la realización de una boda y de otros eventos sociales. Pero estamos acá para hablar de bodas. Hoy día vamos a ver un tema muy importante que es escoger la fecha de tu boda. Porque depende de la fecha, van a variar los costos, van a variar los lugares, el clima, muchas cosas. Entonces, coméntame qué es lo primero que tienen que tomar en cuenta al escoger una fecha para su boda. Bueno, novias y novios. El momento que ustedes deciden dar el acepto, el sí acepto, lo primero es fijar una fecha. El fijar una fecha puede ser sencillo para algunas parejas como para otros no. Porque ellos están y ustedes deben estar pendientes de qué es lo que desean el día de su boda. Dar alusión a una fecha especial para ustedes como su aniversario, como el aniversario de alguno de los padres de la pareja, el primer beso, la primera cita. Entonces, va a ir de lado también como ustedes se ven el día del evento. El primer paso es, quiero una boda de día, quiero una boda de noche, quiero una boda con un atardecer, quiero una ceremonia en jardín, quiero una ceremonia en iglesia. Entonces, todo eso les va a ayudar para poder fijar la mejor fecha. Como dices, si quieren una boda en iglesia, hay fechas en las que las iglesias no celebran bodas, como en la Semana Santa. Correcto. Entonces, hay que tomar muy en cuenta y bien la fecha para poder tomar su ceremonia, su boda. Y eso varía también entre si es una ceremonia católica, cristiana, simbólica, civil. Ahí te comento que, por ejemplo, recién han debido ustedes poder ver ya la entrevista de las bodas civiles, que los oficiales de registro civil, desde enero que salió la nueva norma, ya pueden salir a los salones y a las casas a casar a las parejas. Entonces, es una novedad también que eso va a mover muchas cosas. Correcto. Coméntame, comentaste sobre las fechas especiales. Sí. Pueden tomar en cuenta aniversarios que tienen las parejas. Sí, sus aniversarios, su primera cita, la primera vez que la novia le dio un beso, le dijo te amo. Cómo se conocieron en fecha específica, como también en lugares. Es bastante interesante las parejas que recibo día a día en la oficina. Y me van contando sus historias y cómo escogieron la fecha, porque muchos vienen con la fecha específica y muchos vienen sin nada. Entonces, los chicos que vienen con una fecha específica me cuentan que se conocieron en Cochabamba el 14 de septiembre. Entonces, escogen el departamento, escogen la fecha por eso y lo hacen con mucho tiempo de anticipación. Saber que hay temporadas altas también acá. Nosotros nos encontramos en el departamento Cochabamba, Bolivia. Pero así también como en caso novios acá en el departamento, también caso afuera. En otros departamentos, Oruro, La Paz, Santa Cruz, Potosí y en otras ciudades y en otros países como México, como Punta Cana. Y tomar en cuenta esto de las temporadas es bastante específico e importante. Y siempre les va a ayudar una wedding planner o alguien especializado en bodas para que los chicos se sientan tranquilos de lo que están haciendo. Y hablando de las temporadas de bodas, hablemos un poco sobre las temporadas altas, bajas en las bodas y las temporadas más altas, llenas y saturadas. Comentanos un poco, ¿cuáles son los meses más bajos, tranquilos y altos? Los meses más altos, septiembre. Septiembre por el Día del Amor. El 21 de septiembre los novios deben hacer con un año de anticipación las reservas en los salones y también con las wedding planners, con fotógrafos, videógrafos, grupos musicales. Los proveedores que ustedes tienen para ir armando el evento. Es importante saber si quieren alguno en específico tenerlo seguro con tiempo. La temporada más holgada o más baja, temporada de invierno, ¿no? Junio, julio, casi entrando agosto. Toda esa temporada es suelta para todos los que hacemos eventos. Pero no es que no hay bodas. Hay bodas hermosísimas, hay salones lindísimos para hacerlo. Y acabamos de hablar de los años. Porque es importante y es diferente casarse en un año par que en un año impar. Entonces, en un año par, complicado. Todos están enloquecidos con año par, también por las creencias, porque, bueno, ya vamos a ver un nuevo video por qué, por qué las creencias, por qué los mitos de las bodas. Y algo que mencionaste, o sea, no es que no hayan bodas en época baja. Hay bodas. Y estas bodas, si tú decides casarte en una época baja, vas a ahorrar más que en una época alta. Porque como ya hay más proveedores disponibles, los lugares también bajan un poquito el precio. O te pueden hacer algún regalo extra, porque no hay tanta saturación de eventos en la temporada baja. ¿Por qué? Por el frío. Sí, también por el frío, pero también es importante el día, ¿no? Si nosotros vamos a elegir nuestro presupuesto ante todo, como pareja, decidimos ahorrarnos, queremos hacer nosotros la boda, que ya muchos, ya los novios ya se casan un poco grandes o bastante independientes. Entonces, ellos se realizan el evento completo y evitan la cantidad de padrinos. Actualmente, los novios lo hacen. Así que, como sugerencia, como planificadores de bodas, nosotros les damos días y meses en los que los chicos pueden tener más cosas a un mejor precio, ¿no? Y los salones y los fotógrafos, y sigo redundando con los grupos y con todos, te hacen un muy buen descuento sabiendo si es un día particular, si es una temporada baja. Entonces, ellos pueden también tener trabajo y cumplir los gustos de los novios. Ahora, ¿no es lo mismo casarse, por ejemplo, un viernes, un sábado o un domingo? Exacto. Si comentaba un poco, por favor, porque de pronto el día más alto y más demandado son los sábados. Correcto. Entonces, le siguen los domingos y después le siguen los viernes. Sí. Los sábados, la gente trabaja hasta mediodía, ¿no? La mayoría. Entonces, tenemos el tiempo para tenerlos a los invitados y al día siguiente tener un descanso. Entonces, es por eso que es el más demandado. El sábado, nosotros vamos a hacer una reserva con un precio regular, dependiendo la temporada y el mes que queramos, ¿no? Pero si ustedes eligen un viernes hasta un jueves, porque también hemos casado días jueves, se hace un precio especial para la pareja. Los domingos, dependiendo del lugar y dependiendo de la empresa, también existen estos descuentos. Entonces, los novios pueden hacer más cosas o pueden reducir su presupuesto, ¿no? Entonces, siempre aconsejarles. Lo primero que deben buscar los novios es un aliado para su boda, para ir haciendo las elecciones correctas. Los wedding planners son los mejores aliados para ellos. Sí. La organización de la boda yo creo que va de la mano de un organizador de bodas, porque te ahorra tiempo, te ayuda a decidir mejor. Por ejemplo, he estado escuchando de muchos novios que no se quieren casar en febrero, porque dicen que es el mes loco, ¿no? Es súper fiestero, entonces, como que evitan también las fechas festivas antes de tomar una decisión. A pesar de que el 14 de febrero es Día del Amor. Correcto. Pero acá en Bolivia, el Día del Amor oficial es el 21 de septiembre, ¿no? Entonces, hay como esas dos fechas que se pueden ver. Entre el 21 de septiembre y el 14 de febrero, yo creo que muchos van a ir por el 21 de septiembre. Bien. Aquí me gustó el tema que has tocado, porque si hay bolivianos que nos están viendo de fuera del país y deciden venir a tomar sus fiestas festivas y además aprovechar y hacer el enlace matrimonial de la pareja, es muy importante que ustedes sean fieles, ¿no? A sus invitados, a la posibilidad de que ellos también puedan viajar y puedan disfrutar junto con ustedes. Así como existen bodas de destino afuera y juntamos a todos los invitados para que disfruten el matrimonio de la pareja y también hagan sus vacaciones, entonces, lo mismo cuando son bolivianos y deciden venir a Bolivia a casarse. Entonces, yo tengo muchos novios que se casan en febrero, porque es carnavales. Entonces, carnavales, tenemos fiestas, hay mucho por ver, mucho por festejar. En Bolivia ofrecemos mucho, en febrero es una locura. Y al mismo tiempo, hacer un espacio, un fin de semana para el matrimonio, ideal, ¿no? Entonces, no tienen que tenerle miedo. Lo que sí es estar seguros de lo que quieren y pensar también en sus invitados pueden. Claro, considerar las... Bueno, ahí ya entraría el considerar quiénes van a ser tus invitados. No, por lo menos tal vez a un inicio no sepas quiénes van a ser todos tus invitados, pero sí conoces a las personas claves que quieres que estén en tu boda. Y si esas personas claves viven en otro país o están trabajando y pueden sacar fechas o vacaciones cierta época del año, entonces yo creo que uno trata de acomodar su evento a las vacaciones de esas personas, ¿no? Y es por eso que también diciembre es saturadísimo de bodas, ¿no? Porque mucha gente sale de vacaciones, entonces vienen acá a Bolivia a casarse y ya escogen diciembre y hay muchos invitados de todo lado. Correcto. Otra temporada alta es diciembre, acá, ¿no? Y también un poquito noviembre, los últimos, ¿no? Noviembre, enero también dependiendo el año. Si es año par es lleno, si es año impar es un poquito suelto. Entonces depende cómo los novios quieran elegir la fecha, si ellos tienen alguna tradición también como familia, como pareja. Y comentame un poco de los presupuestos y las temporadas. ¿En qué mes? O sea, es... Estamos acá ahora en Cochabamba, pero también hay muchos que viven de Santa Cruz, La Paz, Tarija, ¿no? ¿En qué mes es más barato, por ejemplo, casarse porque hay más flores? ¿En qué mes se escasean los ítems para las bodas? No sé, ¿no? De pronto hay meses que es más accesible, inclusive la comida, y otros meses donde es más caro. ¿No? Comentame un poquito sobre los presupuestos. Si en cuanto a flores se tratan, enero y octubre son de los meses más económicos en flores o lo que encontramos más. En septiembre, si bien nosotros ya empezamos a producir, somos productores oficiales a nivel Bolivia como Cochabamba, pero por el mes, porque es 21 de septiembre, porque es 14 de septiembre, las flores se mantienen altas. Y ya empiezan a bajar en octubre, noviembre y diciembre. Por eso es diciembre tan solicitado. Porque si bien es una de las temporadas altas para los salones, para otros proveedores es más accesible dar descuentos. En cuanto a otras empresas, como la comida, como el catering y todo esto, también la diferencia es las épocas festivas. En catering es muy importante tomar eso en cuenta porque los chefs tienen ya otras actividades y sumarla a una boda no se encuentra. Entonces, la reserva es lo que nos ayuda bastante. Tener una fecha con unos mínimo seis meses de anticipación es una boda que se puede hacer paso a pasito, no tan rápido ni tan lento. Sí, y algo que mencionaste, como los chefs, obviamente los chefs a fines de año hacen cientos de cenas para las empresas, hacen muchas recepciones. Entonces, como dices, casarse en diciembre es cuestión de comida, no vas a encontrar rebaja. Desde septiembre, que son los más altos, octubre puede ser, noviembre, diciembre, para tomar en cuenta y prevenir tiempo antes. Mucha gente llega, no sé, a agosto y quiere hacer una reserva en septiembre en algún salón. No existe. Y no existen. Dentro de dos años, tal vez. Pero no existen esas reservas inmediatas. Entonces, es mejor prevenir si quieres casarte en esos meses. Correcto. Esto va para las novias que se casan en su domicilio o en fincas o en algún lugar propio, porque tienen que ir viendo si van a hacer y lo van a realizar ustedes como familia el evento. Sí tienen que ir viendo con cada empresa quién va a poder tener la accesibilidad de venir a esa fecha específica que ustedes quieren para la boda. Cuando ya son unos salones, son los salones los que tienen que prever eso. Entonces, por eso los novios se tranquilizan bastante cuando ya tienen el lugar. Entonces, el lugar les ofrece también la comida, les ofrece una cosa, les ofrece bastante, como un paquete. Entonces, ya los chicos están un poco más tranquilos. Más, aún así, no deben dejarse de lado porque es importante hacer la fecha del menú. El menú, tener, check la comida no es suficiente, ¿no? Hay que ver específicamente el menú que yo quiero servir para el evento va a ser posible el día de mi boda. Entonces, sí, la comunicación con todos los que hacemos parte para que la boda se lleve a cabo es importante. Reunirnos con ellos, hablar con ellos y todos tienen una sugerencia como profesionales. Exacto. Ahora, todo esto de escoger la fecha también va muy de la mano del estilo de la boda que se va a realizar. No puede, yo creo que estaría muy difícil tener una boda muy floreada en junio y julio. Sí. Entonces, como que está complicado ahí. Coméntanos entonces, ¿qué estilos de boda son más recomendables? Depende de la fecha que están escogiendo o la época del año. Claro, si las chicas se ven con un vestido suelto, sin mangas, con bastantes flores en la recepción, entonces, es importante que se haga esto en temporadas donde el sol se tarda en acostar. ¿Por qué no les digo primavera, verano? Porque en Cochabamba, Bolivia, nosotros estamos bendecidos con el clima que tenemos. Entonces, sí tenemos que ver si nuestra ceremonia va a ser en un lugar de jardín abierto. Entonces, sí tenemos que elegir una temporada como, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que nosotros estamos con el sol arriba y tarda el atardecer. Los momentos son importantes para la pareja. Entonces, es el contar una historia de la pareja y ellos se tienen que ver a través de eso. ¿Realmente deseo aprovechar el atardecer de mi boda? No, quiero una boda bastante elegante con el cielo iluminado, cielo estrellado. Y entonces, no hay necesidad de preocuparse tanto de que sea primavera. Podemos hacerlo también en invierno. Entonces, sí va de la mano porque fotógrafos, videógrafos nos dan la razón y son ellos los más interesados en el momento de la ceremonia, las fotos, las sesiones en jardín, las sesiones con los invitados, con las damas, que las novias ya vienen con todo, ¿no? Queremos esto, esto, esto. Quisiera, las novias me dicen, queremos este tipo de TikTok, que ahora está en tendencia los TikToks. Y eso solamente se puede cuando nos va acompañando el clima y los profesionales que dicen, sí, se va a poder. Eso es cierto. Si te casas en época fría, el atardecer va a ser muy cortito y se va a entrar muy temprano el sol. Entonces, si tienes en mente imágenes tuyas de la boda al atardecer, está un poco complicado en invierno. ¿Pero qué sí puedes tener en invierno? Un estilo bojo, imagino. Correcto. Con decoraciones más ya de flores secas. Campestre. Campestre, exacto. Ya con un vestido un poquito más cubierto, de pronto, y tu boda yo creo que tendría que empezar más temprano. Correcto. Hay bodas que empiezan a arreglarse las novias desde las seis de la mañana. Creo que sí, claro. Estuvimos contigo en una boda, cuando una novia se amanecimos para ir a una preparación de una novia y ella termina de arreglarse, no sé, diez, once, ya está en la iglesia, dos ya están en el salón, de dos, más o menos, ¿cuántas horas es el salón? Ocho horas. Ocho horas. Diez ya está cerrando el salón. Sí. Se ha aprovechado todito el día. Sí. En cambio, ya sea en verano o en primavera, verano, puede empezar ya más tarde, ¿no? Correcto. La ceremonia empieza cuatro, cinco de la tarde y va terminando doce, una, dos, bueno, ya no terminan dos las bodas, ya termina máximo una, creo. Entonces puede hacerse más tarde también. Sí, por eso te decía las tradiciones, porque hay lugares en los que, donde los invitados se despiertan temprano y se acuestan temprano, como todo el Valle Alto en Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Entonces, todo el Valle Alto, las bodas son de día y debe terminar lo más temprano posible el almuerzo o la cena de las recepciones a las cuatro de la tarde. Entonces, sí debemos considerar dónde lo vamos a llevar a cabo. Si lo vamos a hacer en el departamento cerca de Cochabamba, si lo vamos a hacer en provincia, si lo vamos a hacer en el Salar de Uyuni, que hemos hecho bodas en el Salar, que también son bastante temprano todo por el frío, en Oruro. A pesar que en Oruro, y lo voy a mencionar, porque recién venimos de Oruro, acabamos de hacer una boda allá, o sea, si bien hace frío, la gente está acostumbrada a hacer la fiesta de noche, ¿no? Entonces, todo se atrasa, todo es más tarde. Si nosotros aprovechamos las fotos de día, nos vamos, nos paseamos, hacemos sesiones espectaculares de día con los novios, igual los novios alistan temprano, más los invitados, debemos esperar nosotros a los invitados, ¿no? Entonces, es depende del lugar. Lo mismo si nosotros deseamos hacer una boda de destino en playas, por ejemplo, en México o en Punta Cana, debemos ver bastante el tema del atardecer, el tema de los vientos y el tema de las lluvias. Entonces, sí es importante conocer la fecha y el mes propicio para lo que tenemos pensado. Ahora, hay un punto importante, Oruro, what the fuck, o sea, las novias son a todo terreno en Oruro, es increíble porque tú, no sé, alguna vez en una sesión, allá en junio, julio, todavía se casaron en julio, si no me equivoco, y la novia va a la sesión al mirador de Oruro, y está lloviznando, y hace un frío fatal, y la novia se quita su chaqueta y se toma la foto, y yo siento como mi cabello se está queriendo escarchar. Escarchar. O sea, hace tan frío, y la novia, no, súper tranquila, relajada, tiene sus fotos, su video, y ya, o sea, Oruro es la excepción. Sí, y cómo caminan, ¿no? Para sus sesiones. Van al salar, hay un salar allá en Oruro, que es hermosísimo. Nos tocó caminar con ella casi como 45 minutos para estar en el medio del salar y tomar la mejor foto. Entonces, sí, hay experiencias inolvidables, y esa es la idea, ¿no? Tener una historia que contar y una historia que inicia a través de la celebración del matrimonio. Es muy lindo. Y ojito ahí, ¿eh? Que estamos hablando un poco del salar también, y esto va muy relacionado a la fecha de la boda. Sí. Porque el salar no está todo el año disponible. No. Es decir, bueno, sí está ahí, pero no todo el año es un momento más bonito, ¿no? Correcto. No todo el año brilla. Entonces, ¿qué fechas son ideales para casarse en el salar? Bueno, hay fotos en las que los novios ven en donde el salar y el cielo es uno, ¿no? Que es la temporada de lluvia. Si desean ese tipo de bodas, pueden hacerlo, pero no es la fecha ideal, ¿no? Cuando está más seco el salar es cuando pueden hacer todo lo que les guste y plazcan en arenas saladas, ¿no? Entonces, creo un poco más de lo que es lo que han visto. Los hoteles ofrecen desde el momento de la recepción. Nosotros hemos hecho paquetes para hoteles de sal en donde nosotros recibimos a todos los invitados que vienen desde afuera y hacemos lo que son los paseos y todo, ¿no? Entonces, ambas fechas se pueden hacer eventos. Todo el año se puede hacer. Está habilitado todo el año. Bueno, es importante las vacaciones. De afuera, mis invitados son más del lado de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, para que nosotros cojamos el mes. Y como están haciendo toda una vacación, no hay ningún problema de casarse un martes, un miércoles, un jueves, ¿no? Porque estamos ya decidiendo una semana del evento. Entonces, estamos haciendo cinco días de matrimonio. Y a ustedes que les gusta el salar, denle like a este video. Denle like si todavía no conocen el salar y quieren ir a casarse en el salar o quieren aprovechar. Comenten aquí abajo, de pronto podemos hacer un video solamente del salar, que se necesita, cuanta cuesta, todos esos detalles. Es importante que si ustedes están en otro departamento o en otro país, conozcan nuestras fechas que son limitadas para casarse. Nosotros hacemos el día del peatón tres veces al año. Es algo que una wedding planner les va a poder mencionar y otros casi no lo toman, no lo consideran, ¿no? Entonces, nuestros días del peatón no hay transita, no se transita movilidades. Los domingos, los primeros domingos del mes de septiembre, del mes de diciembre y el del mes de abril es el que no podemos transitar. El mes de septiembre es caótico, ¿no? Entonces, porque lamentablemente su sábado anterior hasta las 12 de la noche no, o sea, no hay autos, ¿no? Entonces, sí es importante verlo. Este año están sufriendo un poquito porque nos han hecho eso en septiembre. Porque es año par, pero sí, también es un punto a considerar para elegir la fecha, ¿no? Hay fechas que nosotros tenemos muchos feriados, nosotros tenemos muchos feriados que nos pueden beneficiar para tener un fin de semana largo, como también nos pueden perjudicar como los días del peatón. Ahora, también he visto que hay fechas, por ejemplo, en peatón, sí es complicado. Sí. O sea, el día de un evento llega a caer sábado. Correcto. Pero a las 12 de la noche se paran las movilidades y ya no hay transibilidad, ¿no? Entonces, los proveedores el día sábado a las 11 ya están desapareciendo. Correcto. Entonces, ese sábado antes del peatón se hace más cortito. Sin embargo, he visto también que hay bodas en hoteles, ¿no? Si tú te casas en un hotel, por ejemplo, ya sea en el Hotel Cochabamba o en Regina, ya puedes quedarte ahí y aprovechar el día del peatón al día siguiente. Entonces, tendrías que coordinar las fechas por si quieres aprovechar y hacer un segundo día para reunirse, para comer el segundo día. Que un segundo día hay muchísimo acá en nuestro país y yo creo que en otros países también, donde el primer día es la boda y el segundo día ya se relajan, hablan, comen, conviven antes de que todos se vayan de viaje, ¿no? Correcto. Entonces, de pronto podrían aprovechar estas épocas del día del peatón en Bolivia para, bueno, y ser conscientes de que el domingo ustedes ya pueden estar compartiendo con sus familiares, con otros sin moverse. No se pueden mover, pero se podría. Sí, sí, es importante. El último fin de semana, bueno, el último sábado de agosto es el sábado que le toca al día siguiente, el Día del Peatón Nacional, ¿no? Entonces, de este año. Todas las novedades que nos están viendo acá en Bolivia, si se casan el último fin de semana de agosto, prevean que no les perjudique el Día del Peatón, sino que les beneficie. Ajá, perfecto. Ahora, fechas de tomar en cuenta críticas. Este año paro, inclusive año imparo, ¿no? Las fechas cercanas al 21 de septiembre, porque la mayoría se quiere casar esa fecha. Recordemos que a nivel nacional muchos departamentos tienen su aniversario en septiembre, porque es el mes más bonito, se llena de flores, hay muchas cosas. El día se pone bonito, no sé, como que el amor está en el aire, la amistad, es el Día del Médico, del Patógrafo, es el día de todo en septiembre. Ahora, son épocas que hay que tomar en cuenta. Feriados. Tomen muy en cuenta también los feriados. Correcto. Hay muchos que se quieren casar cerca a un feriado para poder alargar sus vacaciones, ¿no? Ahora, ¿qué fecha no recomendarías? O sea, para ti, dirías, pensalo dos veces antes de tomar estas fechas. Después de haber mencionado el último fin de semana de agosto por el Día del Peatón, también es importante considerar lo que habías mencionado en marzo, que nosotros tenemos Semana Santa. Sí se realizan eventos, sí se realizan bodas, pero cuando no tienes una ayuda de una wedding planner, los novios llegan a tener conflictos para poder elegir el lugar, para poder elegir la iglesia, las iglesias te cierran las puertas. Entonces, sí es complicado la Semana Santa porque somos un país devoto, de una religión bastante arraigada, la mayoría son católicos, no todos, porque pasa que también, no les puedo decir, no se casen en Navidad ni Año Nuevo cuando hay cristianos. Entonces, muchos cristianos se casan en Navidad, ¿no? Muchos. Y Año Nuevo, también decimos no Año Nuevo porque la gente no va a asistir, ya tienen fiestas y los años de experiencia que tenemos, ya estamos siete años en el rubro, nos ha enseñado a que todas las fechas son importantes para un específico par de novios, ¿no? Entonces, ellos tienen momentos especiales donde me dicen, Gretel, tiene que ser Año Nuevo porque en Año Nuevo nos ha pasado esto. Entonces, elegimos Año Nuevo, ¿no? Y se hace y se realiza bodas lindas, ¿no? Con mucho sentimiento, con mucho significado. Entonces, no hay una fecha específica en la que les diría, no lo hagan, pero solo que les favorezca, ¿no? Que hagan que les favorezca. Sí, correcto. Si te casas en Año Nuevo, debes considerar, como decías, que mucha gente quiere pasar Año Nuevo en sus familias o de fiesta. Entonces, generalmente las bodas de Año Nuevo también ofrecen fiestas de Año Nuevo, ¿no? A medianoche se rompen, no sé, los cotillones y se sacan chucherías de Año Nuevo. Por tanto, en Año Nuevo también hay más invitados porque tratan de que las personas no vayan a faltar. Entonces, vengan con su pareja o con otras personas más, ¿no? En Año Nuevo sí he visto bodas más llenas. Sí. O sea, si bien invitas a pocos, es un riesgo. Tienes que invitar a más personas para que todos vengan Año Nuevo y también para festejar Año Nuevo. Y, ojito, en Año Nuevo todos los proveedores también cobran más. Sí. Porque los proveedores dejan de estar con sus familiares para poder atenderte y ayudarte al día de tu boda. Sí, son fechas costosas. Exacto. Yo creo que Año Nuevo llegaría a ser la fecha más costosa del año. Sí, son fechas costosas. Hay fechas costosas como el 21 de septiembre, el Año Nuevo. Y, en realidad, va a depender el lugar de donde lo elijan, ¿no? Sí. El salón de eventos o el país al que elijan. Ah, sí. Eso también. Ahora, comentame un poco de la logística para los invitados, que hay que considerar también, ¿no? Según el lugar. Sí. Actualmente estamos manejando nosotros alrededor de unos 150 invitados de logística que están viniendo de otro país hacia Cochabamba para hacer un matrimonio. Entonces, sí es importante velar la comodidad, la accesibilidad para ellos, la ubicación del lugar donde van a casarse y la ceremonia. Y si van a ser lugares bastante alejados, porque son lindos, los que son alejados son lugares que tienen una vista fenomenal. Entonces, tener pendiente esto del traslado para los invitados, ¿no? Tener buses, tener hoteles, tener Airbnbs, que ahora ya las familias eligen casas grandes y se quedan tres familias o alrededor de 15 personas en un mismo lugar. Entonces, es importante las fechas de vacación para ellos mismos y qué pueden hacer en el lugar donde los estamos llevando. Qué paseos, qué actividades pueden llegar a tener. Cochabamba, como les dije, es un departamento bendecido por el clima que tenemos. Nunca estamos seguros de cuándo coger una chaqueta porque siempre es calientito, pero alguna vez nos toca lluvia, ¿no? Entonces, no hay nada de que preocuparse. Voy a mencionar tradiciones de diferentes lugares que me ha tocado conocer. novias que vienen del Brasil, por ejemplo, cómo nos ruegan, cómo nos imploran de que trabajemos con el cielo y que llueve ese día. Ah, sí. Es el augurio más importante para ellas que el día de su boda llueva porque se dice que les están bendiciendo desde el cielo. Entonces, que van a ser muy felices. Así que, en realidad, los invitados cuando vienen acá van a estar dispuestos a tener esa celebración con la pareja siempre y cuando la pareja haya pensado en los invitados y sea una fecha óptima y un lugar y tengan las comodidades y no dejarlos a la deriva. Así es. Qué interesante. Sí. Claro, cuando llueve acá, alguna vez escucho a los papás, ¡ay, qué bacana, llovió! Y hay algunas otras personas que dicen, no, pero sí es bendición. Es bendición. Pero, sin embargo, que quieran programar su boda para que lleguen las lluvias porque es muy bonito. Y sí, justo han debido, vean la entrevista de fotografía de bodas acá, acá, por acá va a salir el link, y hemos visto que no importa que esté oscuro, no importa que sea de noche, inclusive, si tú piensas que está oscuro, es tarde, de noche, y de paso está lloviendo y dices, no, se arruinó mi boda, ya no van a salir lindas imágenes, error, error grande, porque las fotos, el video, se pueden hacer magia con estas cosas. Sí, es verdad. La lluvia, con un buen fotógrafo puedes ver cosas espectaculares, tienes cosas hermosas, así que no te vayas a frustrar, porque para cualquier época del año, para cualquier clima, para cualquier salón, para cualquier lugar, tú puedes tener la boda ideal, puedes tener hermosos resultados, acorde a lo que también estás realizando. Si te casas en una época fría, vas a tener imágenes más bojo, con un tono más frío, y en primavera vas a tener, de pronto, más relajados, con ropa más sueltita, entonces, hay que considerar eso. Y ahora que mencionas, hay mucha gente, sí, que viene del exterior acá, a celebrar bodas. Sí, muchos. Y también muchas personas de acá, que van a otros países para celebrar bodas. Sí. ¿Cuáles son las fechas en que los bolivianos deciden más irse a casar afuera? Septiembre y diciembre. Ah, también. También. También, primero, porque no encontramos lo que ya queremos. Porque son fechas importantes y queremos pasar afuera. Son fechas en las que también podemos ver que en otros países están con el verano. Entonces, son fechas también muy buenas. Mayo, muy buena fecha. Pero hay que ver realmente la semana de mayo, porque hay semanas de mayo que llueve. Y hay semanas de mayo que no. Pero es temporada baja, así que nos sale mucho más económico hacer bodas a destino. No para la pareja, para los invitados. Porque si desean saber un poco más de bodas de destino, soliciten un video acá o notitas. No sé cómo funciona. Pero es todo un tema tan amplio para hablarlo, porque los novios pueden llevar a cabo una boda totalmente gratuita, bodas a destino. Wow. Sin costarles un peso. Entonces, todos me dicen, ¿cómo? ¿Se puede? Sí. Sí se hace. Están escuchando que una pareja puede ir a casarse a otro país. Las playas de México, de Cancún, de Punta Cana, también las playas de Colombia, que son tan lindas. Y han solicitado otros lugares que sí se puede. Entonces, nosotros trabajamos con agencias de viajes. Entonces, al tener esta situación internacional, nos proporcionan, y los hoteles también nos proporcionan, bastante información para que nosotros llevemos a novios allá. Wow. Entonces, sí les sale gratuito, siempre y cuando sepamos cómo hacerlo, ¿no? Y apuesto que tú no sabías que te podías casar en otro país casi y prácticamente gratis. Así que dale like a este video porque Greta nos está dando muchísima información y escribe acá abajo si quieres saber un poquito más de las bodas de destino para que te puedas escapar con tu pareja y con las personas que más quieres a un lugar hermoso, lejos de todo y tener una boda de ensueño, ¿no? Entonces, escríbenos si quieres que hablemos también de las bodas de destino. Yo creo que es un tema grande con muchas preguntas de que cómo es que una persona puede irse a casar gratis a otro lugar, qué necesitan, qué les dan y todo eso también, ¿no? Sí. Ahora, después de la pandemia, justamente, todos los hoteles que manejan eventos afuera prácticamente nos proporcionaron tal facilidad para que nosotros vendamos estos paquetes a clientes, a novios que desean tener una experiencia y unas vacaciones sumadas a la boda. Entonces, si realmente dudan de que esto es posible, yo ahora les comento que sí. Pueden ustedes hacer una boda completamente gratis a destino y pasar unos días increíbles con todos sus invitados, familiares, si desean saber más, ahí. Estamos dispuestos para que nos pregunten. En shock me quedé. En shock me quedé. Ahora, te voy a comentar algo que es algo muy importante que hay que tomarlo en cuenta porque vivimos en un país muy diverso y también con muchos bloqueos, justo como en estos momentos tal vez esté pasando que estamos viviendo en época de bloqueo. Bueno, alguna vez, no alguna vez, muchas veces ha pasado que la boda llega a un día que está bloqueado y pues a nosotros, a nosotros como fotógrafos, como videógrafos, nos ha tocado cargar las cosas y caminarla, correr, a veces ir en bici, hacer transbordo con todas nuestras cosas, ¿no? ¿Qué se hace si hay un bloqueo el día de la boda? Bien, primero, nos van a ir dando alertas, ¿no? El país nos va a ir dando alertas. Los que hacemos eventos acá, vamos a estar un poquito ya más en conocimiento de todo lo que va a venir. Y los novios también, ¿no? Cuando tienen una wedding planner, esto va a poder ser previsto con más antelación. Van a tener más chance de poder reaccionar la pareja, las empresas y todo. Cuando ustedes no cuentan con esto, cuando ustedes les topó el bloqueo, se despertaron y amanecen con un bloqueo el día de su boda, yo siempre les digo a las novias, la boda va a suceder como tiene que suceder, como está destinado a ser, solo disfrútenlo. Entonces, primero, comunicarse con las empresas que han contratado para poder subsanar los traslados, los transbordos de los invitados, prever de contratar móviles, taxis, radiomotos para trasladar de una cosa u otra cosa. Cada una de las empresas que han hecho un contrato con la pareja, con los novios, siempre y cuando sean profesionales, van a asumir su responsabilidad. Siempre y cuando sepan con quiénes están trabajando. Y también, si ustedes como novias tienen que trasladarse para maquillarse, para peinarse, para ir a hacerse cambiar el vestido, para hacer las sesiones fotográficas y llega a ser de un lado al otro, esto puede ser solucionado. Siempre ustedes tengan la actitud de que esto va a ser una novedad y una noticia el día de mañana y que lo disfrutaron a pesar de, ¿no? Pero no es la idea, no es la idea. Nosotros como organizadores, como wedding planners, damos nosotros un como una garantía, se podría llamar. Y eso saben todas las parejas que están casados con nosotros, ¿no? Que son clientes y que podría ser, porque es un país conflictivo, la verdad, hay que decirlo. Entonces, podría ser de que ustedes tengan anuncios de bloqueos, puedan tener ustedes nuevamente que no vamos a poder transitar en la avenida tal que justamente nos perjudica. Entonces, es un caso fortuito para nosotros. Como también hay otros casos fortuitos que los vamos a mencionar, yo creo que más luego, que es el tema de fallecimientos también u otros. Entonces, cuando son casos fortuitos, nosotros tenemos esta garantía de ayudar a la pareja, de comunicarnos con los proveedores, de comunicarnos con los invitados y hacer un cambio de fecha. Sí tenemos el tiempo y el lapso de poder hacerlo, porque así vamos a ser afectados, ¿no? Entonces, se puede, sí se puede hacer. Pero cuando hay otros casos fortuitos, tenemos un tiempo para reaccionar, ya sea de un mes, ya sea de dos meses, ya sean tres semanas. Ese tiempo es fundamental. Reaccionar a tiempo. Cuando ustedes tienen la noticia, reaccionar. Continúo o no continúo. Si deciden continuar con la mejor actitud, chicas, la mejor actitud. Hay que contratar motos. Y cuando decidimos que cambiamos la fecha, inmediatamente comunicarse con todos. Sí. Ahí hay dos puntos, ¿no? ¿Qué hacer cuando está bloqueado? La mejor actitud. De parte de todos. Sí. Y tomen en cuenta también que los proveedores, yo he visto que los proveedores siempre llegan. Sí. Ha tocado más de una vez, lamentablemente. Nos ha tocado bloqueos o problemas. Y los proveedores llegan, ¿no? Yo creo que sería muy raro que un proveedor no llegue. Ahora, claro que sí hay tolerancia. Inclusive la boda se puede demorar una hora o lo que vea conveniente. Porque ya es más complicado el traslado. Correcto. Ahora, como proveedores, si ya vemos y que nos ha tocado que hay un bloqueo o pasa algo, salimos mucho tiempo antes para poder llegar efectivamente y estar. Y también, o sea, yo sé que no debería ser bonito, pero también llega a ser bonito como todo el ajetreo de tienes que llegar a tu destino y te subes a una moto y después haces dedito para que te lleven, o alguna vez lleven chilelito porque me lleven en bici. Por favor, sí, gracias. O sea, por aquí, por acá. Estar viajando como que adentro. Y es como que una bonita experiencia, obviamente, que no me gustaría que se repita. Y yo creo que ya está la predisposición y responsabilidad de todos ahí y sobre todo también la tolerancia por esos imprevistos que pueden llegar a pasar. Ahora, un punto importante que has tomado, que has tocado en cuenta, que es, ¿qué pasa si un ser querido fallece antes de la boda? Correcto. ¿No? Situaciones en las que se posterga el día de la boda. Pueden llegar inclusive a cancelar la boda, ¿no? Sí. O no cancelar, mejor dicho, postergar la boda. Claro. En realidad, la cancelación y la postergación son muy diferentes, ¿no? La cancelación es cuando los novios dicen ya no, esto no se lleva más, se cancela el evento y obviamente tienen que estar conscientes de que existen pérdidas económicas, ¿no? Al momento de la cancelación. No solamente con uno, sino con varias empresas, si es que ustedes fueron ya avanzando el evento. En el tema de la postergación, cuando es un caso fortuito, lo primero es recomendarles a ustedes que tengan esta noticia y que ustedes transmitan esto a todas las empresas con las que han estado trabajando, si no tienen una wedding planner. Porque no debería de, ustedes no deberían de perder un monto económico, porque no es algo que están tomando ustedes la decisión de cambiar la fecha o perjudicando a las empresas, sino que ellos tienen que tener esta resiliencia con ustedes, pero debe ser de forma formal, ¿no? Entonces, nosotros como empresa nos comunicamos de forma formal con cada uno de ellos. Todos somos humanos. Todos entendemos. Creo que tras la pandemia todos tenemos la conciencia de que no somos eternos, ¿no? Entonces, de que algo puede suceder y todos estamos conscientes de ellos y les tratamos de ayudar a la pareja que no van a volver a experimentar esto nunca. El tiempo del compromiso es único. Y si no lo disfrutan y si no tienen estas empresas amigas que van a hacer que ustedes tengan una buena experiencia de compromiso, entonces perdieron esta oportunidad, no vuelve a retornar. Una consecuencia de la postergación del evento es escoger nueva fecha que coordine o que trate de coincidir con todos los proveedores que ya tienen registrados, ¿no? Que nos ha pasado. Yo creo que te ha pasado también. Sí, actualmente bastante. Ajá. Bastante, primero por la pandemia y segundo porque si no es simplemente decirlo, nosotros tenemos una garantía con ustedes si tienen algún contrato, un caso fortuito en nuestro contrato, es que realmente lo hacemos así. Entonces, actualmente vamos a tener un evento en Semana Santa que ha sido una fecha en la que dicen todos, ¿no? Creo que se pueda, pero todos están libres. Coincidir alrededor de 15 empresas nuevamente no es sencillo. Porque ya tienes un contrato. Ya, o sea que en Semana Santa tienes una boda que se postergó. Correcto. Ellos se casaban el 21 de septiembre del año pasado. Ajá. O el 28 de septiembre, ¿no? Entonces, una fecha alta que nosotros realmente lo hicimos con tiempo, con mucho esmero y a mes, casi menos, falleció un familiar de primer grado. Entonces, los novios decidieron ocuparse del familiar y nosotros como empresa nos ocupamos de la boda. Entonces, coincidimos con todas las empresas. Los novios no perdieron nada económicamente y ahora se están haciendo la boda en Semana Santa. Obviamente, todos estamos disponibles y la iglesia también los están aceptando. Entonces, por estos casos sí se pueden hacer. O sea, sí se realizan bodas. No es que no se puede, como te decía. Entonces, todo el año nos podemos casar. Hay que tratar de sumar y siempre ser positivos. Sí, y al final de cuentas, es buscar la fecha ideal para ti y para tus seres queridos. Bueno, para ustedes y para sus seres queridos. Sí. Que cada caso debe ser, bueno, cada caso es único. Sí. Ajá. Es único. Un caso de la, ahora sí, un punto importante, en caso de la cancelación de la fecha, para ir viendo a ustedes sobre las fechas, ¿qué pasa en caso de que una pareja decida cancelar la fecha? Bueno, existen casos en que la pareja realmente no ha podido engranar durante el tiempo de compromiso. Entonces, deciden ellos, por diversos motivos, cancelar. Hasta que llega ese proceso, hacemos nosotros todo lo posible para que ellos entiendan que el tener diferencias para poder simplemente tomar una decisión es normal como pareja. Hemos tenido novios que ellos decidían hacer la cancelación de la boda. Y al trabajar con Wedding Planner ha sido una experiencia que a nosotros nos ha llenado el corazón ver que realmente sí se quieren casar, que realmente sí se quieren, sí se aman, pero que no estaban ellos conscientes de todo lo que se venía, de todo lo que tenían que decidir. La toma de decisiones tienen que saber funcionar y es el inicio para empezar a funcionar juntos. Entonces, primero tratamos de evitar la cancelación. Segundo, cuando ya existen cancelaciones por otros motivos u esos, entonces se les explica que existen pérdidas económicas, no solamente con la empresa de grupo que no te devuelven tu anticipo, con el salón que no te devuelven el anticipo, con los fotógrafos que también no te devuelven el anticipo y así sucesivamente. O hay muchos que pueden cambiar o si tienen un evento cerca, ya sea un cumpleaños, ya sea una festividad, cambiar por otro tipo de evento, ya no sea una boda, por ejemplo. Entonces, si ustedes están buscando una forma de no perder el dinero, sería por cambio de otro tipo de evento, ya no una boda. Decir al grupo, ok, mira, tengo esta celebración, entonces mejor para esta y así no pierden su dinero. Pero hay muchas empresas que les dicen sí y hay otras que les pueden decir sí, no, no se puede, ¿no? Entonces hay que ir conversando. Yo creo que eso también varía, depende al tiempo de antelación para cancelar la fecha, ¿no? Porque en todos estos años, debo estar unos 10 años en el rubro y una sola vez he visto la cancelación de una fecha, una sola vez, casi. Entonces, no es muy seguido lo que pasa. Y lo hicieron con tiempo de anticipación, ¿no? Ahora, ¿qué se pudo hacer en ese caso? En nuestro caso, como es foto y video, podemos cambiarlo a una sesión. O sea, la reserva en cualquier tipo de proveedor, en cualquier tipo de servicio, ya no se puede devolver porque ya has apartado una fecha y has rechazado muchos otros que querían esa fecha y los demás ya se han ido a recoger y ya están ocupados en otros lugares, ya no van a volver. Y me ha pasado que una novia dijo, ¿sabes qué? Hay cancelación de boda. Así, una semana antes de la boda. Y yo dije, no creo, ¿eh? Porque yo conocí a la novia y ella tenía mucha ansiedad, mucho estrés. Y conocí al novio y el novio era un... Pan de Dios. Pan de Dios, súper tranquilo. Entonces decía, de pronto la novia se ha estresado mucho. Y ella dijo a todo el mundo, así, o sea, esto pasó hace años. Ella le dijo a todo el mundo, no me voy a casar, ya no quiero casarme, ya no sé qué voy a hacer. O sea, no tenía nada en contra de su pareja, pero estaba agobiada. Y estaba tan agobiada que peleaba con su pareja, ¿no? Obviamente eso genera problemas también. Entonces, al día del civil, yo no sabía si ir o no ya a la boda civil. ¿No? Entonces, por si acaso fui, a pesar de que me dijo, no, no voy a ir, está cancelado todo. Fui al día del civil, ¿no? ¿Y qué crees? Que el novio estaba ahí. Los invitados, la familia de él y de ella estaban, todos estaban. O sea, estábamos todos. La del civil estaba con los documentos. Igual dijo, creo que dijo que iba a cancelarlo, pero no sé. Es que como que ya los veíamos a los novios, ¿no? Súper lindos, pero ella tenía esa carga también. Esperamos como unos 15, 20 minutos y la novia llegó. Y estaba en la puerta. Y estaba así, ya vestida, pero, o sea, con los ojos igual llorosos. Cristalinos. Sí, y fue como, what the fuck? O sea, no entiendo lo que está pasando. No puedo estar dentro de esos sentimientos, pero sé que ella también quiere casarse. Era su sueño casarse. Entonces, se acerca, le agarra al novio y le abraza y se pone a llorar. Entonces, fue como un momento en que todos estuvimos calladitos, tranquilitos, porque también son las cosas que puede llegar a cargar una boda. Sí. Y te comento que esta novia no tenía organizador. O sea, te imaginarás el estrés que estaba cargando, ¿no? Sí. Era increíble. Sí, es justamente por eso que ahora se les recomienda a todas las parejas trabajar con una wedding planner, ¿no? Porque es bastante ya lo que se deben ustedes entender, más la toma de decisiones de todas las cosas que van a venir. Y que un familiar te diga, sería bueno así, que venga la mamá, te diga, sería mejor así, venga el papá, te diga, ¿y por qué no así? Y entonces, o a veces malentienden las familias y dicen, ah, es que es el capricho de la novia o es que el novio no quiere. O ya te estás dejando mandar con la pareja, desde ahora ya. Entonces, lo ideal es que tengan la opinión de un profesional que les digan, ¿por qué sí, por qué no las cosas? Entonces, sí pueden avanzar más tranquilos con sus decisiones. Dicen, ah, entonces realmente estaba bien lo que he decidido, entonces vamos bien, ¿no? Entonces se sienten apoyados, disfrutan. La idea es eso, ¿no? La tranquilidad y el disfrute de todo el compromiso, porque es un momento muy bonito que nos regresa. Ay, sí. Ay, que me emocioné recordando tu historia. Ya, me parece súper interesante todo lo que hemos visto. Y quería consultarte, ¿tú estás casada? Sí. Sí, qué tiempo ya. Yo ya estoy casada en 2014. Estamos con dos niños, con dos pequeños y felizmente casada. Qué bonita. Y la pregunta que hago a muchas parejas que ya están casadas. Si cambiarías algo de tu boda, ¿qué sería y por qué? Creo que no cambiaría nada. No cambiaría nada porque después de todo y de las tantas veces que he visto de cerca un matrimonio, es único e irrepetible. Y hasta lo bueno y lo malo es tuyo. Y eso hace que se afiance la pareja y pueda atravesar cualquier cosa que venga. De cómo lo llevan, de cómo lo manejan, de cómo engranan y cómo funcionan y cómo son cómplices en uno a otro. Entonces, yo he conocido a mi pareja el día de mi matrimonio y estaba feliz y tranquila que él me daba esa tranquilidad a mí porque todo nos salía mal. Todo, sí, entonces cuando nosotros decidimos casarnos, no existía wedding planners. Si existía, no conocíamos, no había wedding planners, las decoradoras acá y los salones y fotografías y videos prácticamente no tenían un contrato escrito físico. Era todo en un papelito que te decían y tú ya gracias, chao, te ibas feliz, contento de que llegue el día de tu boda. Era un poquito más flojo, era tan formal como ahora es, que ahora sí realmente se profesionalizan, estudian, hacen certificaciones en diferentes rubros y es fantástico. Pero en ese entonces no, así que mi vestido no estaba listo a la semana de mi boda, no tenía vestido. Diez días antes estaba buscando tela, no, mi florista fue el motivo en el que yo empecé para hacer eventos porque una experiencia terrible, una muy mala experiencia que mi esposo me dijo lo vamos a hacer, vamos a poder. Estaban y tú lo veías, no, a mi papá, mi mamá, mi cuñada, mi mamá, mi hermana, todos trabajando en la boda, todos haciendo todo para que la boda se haga. Y yo embarazada hasta las dos de la mañana y todos me decían ya vete a dormir, vete a dormir. No, es que falta, es que todo falta, es que nada, está listo y que no. Y él me decía no, vamos a hacerlo, no importa cómo esté y fue lindo el día del matrimonio, veía cómo son tan importantes que te llueve el día de tu boda, que te falte algo porque los invitados tienen la predisposición total de hacerte sentir un día único, que estés con una sonrisa de aquí a aquí. Entonces, cuando las novedades me dicen no, es que no está saliendo como yo quiero, cuando nosotros hemos empezado como florería, porque nosotros hemos empezado como una floristería, como florería, vimos que las novedades lloraban y decían es que esto no, por qué no viene, por qué no me llega mi comida, por qué no tengo torta, es que los invitados no están pensando que ay, no tiene esto, ay. Los invitados están tratando que ustedes estén bien, ¿no? Entonces, es lindo, es lindo, es linda, es experiencia irrepetible. Entonces, yo no cambiaría nada. Yo me quedo con todo lo que tenía ese día, ahí he conocido a mis consuegros igual, unas personas maravillosas y muy bonito. Mi familia, mi familia ha sido los que más nos han apoyado, mi padre, mi mamá, mis hermanas y la boda ha sido muy bonita. Se me apagó la música, no tenía música, no sabes. Todo lo que tenía que pasar, pasó. Y los músicos cantaban acapella y mis amigas cantaban acapella y recién vuelve la música. No, o sea, un caso único y chistoso. Las fotos salieron muy bonitas, me acuerdo. El fotógrafo, muy buenísimo. Hizo magia con todos los acontecimientos. Entonces, muy bueno. Sí, y esa es la recomendación también. Porque al final, lo que queda son los recuerdos. Sí. Y ese paso que dijiste, ay, yo lo hice, yo lo hice a mi manera, yo lo hice con mi gente. Y cuando ves las fotos, yo creo que ves las fotos y dices, no, mira, y te vuelves a acordar y te vuelves a reír. Y eso malo que pasó, pudo resolverse como algo fantástico que te recuerda con mucho cariño también. Sí, a mí me da mucho cariño el día de mi boda. Ahí surgió la idea de que todos pensaron, ah, se puede hacer. Mira, no teníamos nada y se pudo hacer. Lo logramos, ¿no? Sí, pero siempre, siempre del apoyo de todos. O sea, nunca se lleva a cabo nada si no tienes el apoyo de todas las empresas, de todas las familias, de todos los amigos, de hasta el invitado hace parte para que ese día sea bueno, ¿no? La persona que va a limpiar es importante para el evento, la persona que es guardia de seguridad es importante. O sea, todos suman y es una experiencia que los novios al final terminan siendo tan agradecidos con cada uno que ha sido parte, que es la mayor gratificación de nosotros que trabajamos. Qué bonito. Tienes que postear una foto con tu vestido de novia. Quiero ver. Sí, estaba embarazada. Y aún así, mi vestido de novia tenía que ser sirena y la de la vestida decía, no, no, por favor, tienes que ser princesa. Yo, no, sirena, que sea mi barriga. Ay, qué bonito. Ay, qué lindo. Greta, me encantó, me encantó tenerte acá, me encantó que nos explicaras tantas cosas. Me sorprendiste. Yo creo que nos sorprendió a todos nosotros. El enterarnos de muchas cosas que no sabíamos de pronto del día de la boda y darnos tantos consejos para escoger bien la fecha de las bodas, de las personas que nos están viendo, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo que estés acá. Espero que puedas acompañarnos una próxima. También sé que nos puedes acompañar con el tema de las bodas de destino. Escríbanos. Igual vamos a dejar todas tus redes aquí abajo. Y personas que quieren saber un poquito más, alguna pregunta, alguna consulta con toda la experiencia que ya tienes. Y yo creo que te pueden escribir. Sí, nosotros también nos encontramos en la página de Facebook, Instagram y TikTok como bellissima.bo. Es donde vamos a mostrarles todo lo que se hace en eventos. Y como Wedding Planner estoy como Gretel Zapata en igual Facebook, Instagram y TikTok. Siempre compartiendo a la empresa que es bellísima. Perfecto. Buenísimo. Entonces, ya saben, suscríbanse, ponganle, activan la notificación para que vean nuevos videos con más información, con otros invitados. Y espero que todo haya, bueno, hayan tomado muchas notas, escriban sus dudas en la caja de preguntas. Y nos vemos el próximo video.